Cruz Roja nace a nivel mundial como un movimiento dedicado a socorrer a las personas víctimas de la guerra, una organización que ha ido evolucionando y que ahora actúa según las necesidades de los ciudadanos. La Cruz Roja, lo que pasa, el movimiento de Cruz Roja, ha ido evolucionando según va detectando las necesidades, porque yo creo que el valor más importante de la Cruz Roja es que son los voluntarios los que están en el día a día, los que están con sus vecinos, los que ven los problemas que surgen, son los que mantienen a la Cruz Roja cerca de la realidad social. Lo que en principio era una atención de campo de batalla ha derivado en una ayuda imprescindible para colectivos desfavorecidos o en exclusión social. Cruz Roja ha ido cambiando su forma de trabajar en base a la emergencia social de cada momento. En Albacete lo principal es paliar los efectos de la crisis. El año pasado, en 2012, atendimos, en cuanto son ayudas de emergencia, a más de 650 personas. Este año, en ese mismo primer trimestre, hemos atendido a más del doble, o sea, llevamos más de 1.200, casi las 1.300 personas. Entonces, sí que nos indica, pues, sobre todo, es sobre la situación económica, que las personas, las familias, los familiares están aguantando. Cerca de 4.000 voluntarios de Cruz Roja trabajan en la provincia de Albacete, unos 1.500 en la capital. Mujeres, ancianos, discapacitados, inmigrantes y desempleados son el centro de atención para esta organización. Fátima llegó a España con tan solo 8 años y gracias a los voluntarios de Cruz Roja, esta joven marroquí hoy se siente feliz en Albacete. Pues, ayudan los alimentos, ayudan en los medicamentos, pues, esto es muy bastante para nosotros. Es importante porque hay algunos medicamentos que valen mucho y es muy importante para nosotros. Llegué que tenía 8 años y estoy aquí, ya tengo 8 años y voy a hacer 9 años en España. Bueno, entré directamente a la escuela y ahora ya hablo el castellano y estoy muy bien aquí. Fátima es tan solo uno de los miles de ciudadanos que reciben ayuda de esta institución que hoy celebra su Día Mundial con más de 150 años de historia. Una trayectoria de esfuerzo y solidaridad que para los propios trabajadores de Cruz Roja es una recompensa. Yo siempre digo que lo que más me llevo del todo el tiempo que llevo aquí en Cruz Roja es toda la gente que he conocido. O sea, llevo más de 20 años y han pasado muchísimas personas, unas continúan, otras, por sus circunstancias, han tenido que dejarnos, luego vuelven, luego se le incorporan. Pero sobre todo el gran valor humano, la gran disposición, la generosidad de la gente cuando tú le pides que te ayude a cualquier cosa y la gran generosidad de la gente a la hora de participar. Cruz Roja seguirá trabajando con los colectivos más desfavorecidos para lograr una igualdad social.